Capítulo 47º Donde se prosigue cómo se portaba Sancho Panza en su gobierno. Cuenta la historia que desde el juzgado llevaron a Sancho Panza a un suntuoso palacio, a donde en una gran sala estaba puesta una real y limpísima mesa. Y así como Sancho entró en la sala, sonaron chirimías y salieron cuatro pajes a darle agua a manos, que Sancho recibió con muchísima gravedad. Cesó la música, sentóse Sancho a la cabecera de la mesa porque no había más de aquel asiento y no otro servicio en toda ella. Pusose a su lado en pie un personaje que después mostró ser médico, con una varilla de ballena en la mano. Levantaron una riquísima y blanca toalla con que estaban cubiertas las frutas y mucha diversidad de platos de diversos manjares. Uno que parecía estudiante echó la bendición y un paje puso un babador randado a Sancho. Otro que hacía el oficio de maestre Sala llegó un plato de fruta delante. Pero apenas hubo comido un bocado, cuando el de la varilla, tocando con ella en el plato, se le quitaron de delante con gravísima celeridad.